Diputación de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia se dan la mano para dinamizar el suelo industrial y luchar contra el paro. El rector de la UPV, Francisco Mora, y el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, han presentado un convenio de colaboración para la constitución de la Cátedra de Ivalterra. Para nosotros la Universidad Politécnica de Valencia es un aliado de primera magnitud, sobre todo porque queremos utilizar el conocimiento técnico de la Universidad para trabajar en pro de los municipios. Hoy en día no se entiende el progreso si no hay una buena base industrial y esa base industrial, entre los factores fundamentales, se apoya en el territorio, en el suelo. Esta Cátedra surge de una iniciativa de la Diputación que, a través de la empresa pública de Ivalterra, colabora con la UPV para desarrollar actividades que potencien el suelo industrial en la provincia de Valencia. Las actividades previstas son la creación de un portal de información que se puede implementar en todos los ayuntamientos de la comunidad valenciana para conocer el estado del suelo industrial en cada uno de los municipios. Además, se pretende realizar proyectos piloto que sirvan de modelo de referencia reproducible por técnicos municipales para revitalizar zonas degradadas. También están previstas actividades vinculadas a la formación y a la docencia. La nueva Cátedra, que tiene una vigencia de dos años, está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV. En el Máster de Ingeniería Industrial se imparte la asignatura Construcción, Arquitectura y Urbanismo Industrial. Se pretende que sirva de puente de colaboración para el desarrollo de trabajos de final de máster que encuentre en aplicación en los municipios valencianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!